En este momento la región de la libertad para trasladarnos hasta la región de Ancash, exactamente la ciudad de Huaraz, porque nuestro compañero Raúl Barbarán nos informa en vivo y en directo. Raúl, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, buenos días a los televidentes de Sol TV. En el marco de lo que va a ser la celebración por el Día de la Educación Física en la ciudad de Huaraz, se vienen desarrollando diferentes actividades, en este caso se está promoviendo una pequeña maratón de alumnos de diferentes centros educativos, en este caso justamente van a hacer su paso por la Avenida Luz Uriaga, alumnos de primaria del colegio La Libertad, que están participando de estas actividades físicas, como indicáramos, en el marco de lo que va a ser el 8 de octubre, el Día de la Educación Física. Vemos a muchos niños que participan de esta mini maratón que se está realizando aquí en la Avenida Luz Uriaga, a unas cuadras de la Plaza de Armas. Vamos a dialogar con algunos docentes que están a cargo de esta actividad importante para la salud, tanto de los escolares como también se ha indicado que se van a realizar algunas actividades también para los padres de familia. Vamos a dialogar con docentes del Colegio La Libertad. Muy buenos días, ¿es importante estas actividades físicas en el marco de esta celebración por el Día de la Educación Física? Claro, es una bonita oportunidad para sensibilizar a todas las personas y a la comunidad guaracina de que el ejercicio físico es parte de la vida. Hay que dejarnos de estar sentados, ese sedentarismo que trae obviamente las otras enfermedades como la diabetes, etc. Y entonces hay una directiva nacional que viene de este mismo Ministerio de Educación, pasando por la DRE y la UGEL obviamente para poder cumplir esta actividad que es también familiar. Entonces nosotros como institución educativa estamos no solo cumpliendo, sino desarrollando esta actividad física que es sumamente importante para la vida de las personas humanas. Vemos la participación no solamente de los alumnos, sino también de los padres de familia. Así es, se ha invitado a la comunidad educativa en su conjunto y quienes desearan participar, obviamente se está desarrollando esta actividad, especialmente con nuestros estudiantes, porque miren ustedes nuestras conductas, nuestra manera de actuar ahora, esto es que hasta ni para prender el televisor ya nos acercamos dos, tres pasos, tenemos el control remoto y todo está automatizado. Pero esto efectivamente, si bien es cierto, es parte de la vida, del confort que puede tener, pero al mismo tiempo hace daño en relación al movimiento, a la actividad física que debe hacer cada persona. Ok, muchas gracias profesor. Jonathan, como indicáramos y vemos en imágenes, tanto alumnos de primaria, secundaria, como también padres de familia, están participando de esta mini maratón que se está realizando en el marco, te repetimos, de la celebración por el Día de la Educación Física en la ciudad. Esta actividad entonces envuelve a los niños y a los padres de familia. Jonathan, contigo en Estudios Centrales. Vamos por un momento a la ciudad de Guaraz para ir inmediatamente hasta la ciudad de Piura. Ahí está nuestro compañero Jorge Perteguer.